Por otro lado, desconocidos disparan contra la humanidad de una persona, esto en la aldea Suyapa de Tegucigalpa. Una persona es trasladada hasta el hospital escuela con graves heridas que le impirieron desconocidos en la aldea Suyapa de Tegucigalpa. El sujeto, quien horas más tarde falleció de las penetrantes heridas con arma 9 milímetros, en el cráneo no soportó la operación que los doctores le estaban practicando, ya que de acuerdo a versiones, el desafortunado perdió demasiada sangre y que fue imposible rescatarle la vida. Cabe resaltar que en dicha zona se celebra el Día de la Virgen de Suyapa, pero al parecer para estos sujetos eso no les importa y realizan sus fechorías, por lo que autoridades están prestos a cualquier reacción en la zona. Según testigos informaron que ya se tiene en vista a los sospechosos de este asesinato que acabó con la vida de Giovanni Raúl Moncada, de 49 años de edad, de oficio labrador en la dicha zona.